Me acuerdo perfectamente de los momentos en que fui realmente feliz. No son muchos. La felicidad no es una sensación propiamente dicha, sino una combinación de muchas. Estoy sentado en un extremo de una saliente de rocas en Isla de los Estados. No sé qué filmar, no sé qué sacarle foto, no sé. Estoy totalmente sobrepasado porque esto para mí es una leyenda. ¡Suscríbete al canal! No hay palabras para describir semejante obra de la naturaleza.